...franquista, buscando la reparación y la justicia. Por eso estamos de acuerdo con el trabajo realizado en el grupo de Memoria Histórica. Un trabajo que va a significar ese reconocimiento y en abandonar la política del olvido del régimen franquista, un olvido sistemático que ha durado hasta la última década. Como decía la Organización de las Abuelas de la Plaza de Mayo, una organización que trabaja en la memoria histórica de la última dictadura argentina, un pueblo con memoria es democracia para siempre. Repito, un pueblo con memoria es democracia para siempre. En Vitoria Gasteiz tenemos la oportunidad, con el fruto de este trabajo, un trabajo que este grupo ha realizado desde el inicio de la legislatura, que viene de atrás con otros grupos, en el que hemos nadado a corriente, que es de agradecer, de enseñar, insisto, a toda la ciudadanía de Vitoria Gasteiz, qué sucedió en nuestra ciudad en esta época oscura de la historia. La sangre de decenas de inocentes que, por no compartir los ideales del régimen franquista, fueron asesinados, encarcelados o forzados al exilio. De crear, como ha sucedido en otras partes del mundo, un mapa de la memoria que ayuda a que el fascismo no vuelva a imponerse en nuestra sociedad, y menos en esta época que parece que estamos en la antesala, de también otra época, que esperamos que no sea así, pero oscura, donde el fascismo cada vez tiene más presencia, no solo en la sociedad, también en las instituciones. Pero, por desgracia, también hay que decir que el trabajo que se ha realizado, con muy buena sintonía en los últimos meses, puede irse al traste por el disenso y la falta de rigor histórico de lo que consideramos algunos partidos políticos. Al Partido Popular sí que le quiero pedir altura de miras en este documento. Es un documento que puede ser un ejemplo de consenso entre diferentes, un ejemplo a seguir en otras ciudades del Estado. También, lógicamente, en este sentido, sí que quiero dejarle un pequeño recado al señor alcalde, al señor Hurtaran, que si alguien enciende una llama, no eche más gasolina, porque esto no beneficia a nadie. Ha sido un trabajo en consenso, en diálogo, y esas acciones, independientemente de que tengamos diferentes posturas, se trabajan mejor desde el consenso. También hay que decir que desde Irabasi, los partidos que lo componen Izquierda en el EECO, creo que hemos intentado trabajar desde ese consenso. Es cierto que defendemos y defenderemos esa modificación o la eliminación de las calles que se le dieron en honor a personas vinculadas directamente con la época franquista y lo hacemos por diferentes motivos. En primer lugar, porque no nos vale la excusa de que estas personas quizás estuvieron en el peor momento de la historia en nuestra tierra. Tampoco no queremos ni valorar ni su trabajo, ni su arte, ni siquiera su forma de ser. Creemos que ese tipo de honores, al igual que se refleja en documentos como el de la propia plataforma, que es igual al trabajo, son reconocimientos que entendemos que tienen que ir desapareciendo. Y también porque hubo personas que no tuvieron ni ese reconocimiento, ni lo han tenido hasta hace nada y todavía lo han sido sin tener, que han estado en el olvido y que fueron asesinadas por el régimen fascista que representaban estas personas directamente. Pero más allá de estas cuestiones, lo que sí que queremos decir es que ha sido un trabajo arduo. Y que esto es un documento que puede ser un referente en el Estado español, pero que no se quede en papel mojado, sino que empecemos a arraizarlo, sobre todo con ese mapa y ese listado de personas que sufrieron la represión del régimen franquista y que entendemos que puede ser un paso importante para esta ciudad y un trabajo importante para la memoria histórica. Mira, 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 no han dejado nada.